Muy buen día para todos, bienvenidos a un nuevo EDC, en este caso vamos a hablar sobre un sistema de clasificación y reconocimiento de imágenes de ultrasonido en tiroides. Bien, para la agenda del día de hoy tenemos la introducción, el statement del problema, justificación del problema, la propuesta a desarrollar, cómo reunimos toda la data, los modelos y arquitecturas que se utilizaron, los resultados obtenidos, una pequeña demo y las conclusiones finales. Bien, según los registros del Ministerio de Salud en Colombia, se tienen 122.800 doctores registrados en el Ministerio de Salud. De estos 122.800 tenemos 87.000 médicos generales y 28.900 médicos especialistas. De los especialistas tenemos 869 especialistas en radiología, que en sí vienen siendo pocos especialistas para la cantidad de exámenes y cantidad de personas que registran, perdón, para la cantidad de población que registra en Colombia. Bien, y este problema se ve más enfocado o aplicado en clínicas en clínicas en donde se hacen exámenes no sólo de ultrasonido, sino también extracción de muestras. Actualmente en la clínica Foscal, que es donde nos basamos, donde se recolectaron los datos, registra 15 a 20 exámenes por día. Estos exámenes consisten en extracciones de muestra, que se llama, que se hacen extracciones al nódulo y radiografías o ultrasonidos de la tiroides. Bien, estos exámenes toman un tiempo determinado, uno, para realizar, y dos, el tiempo que demoran en hacer la clasificación, identificación de anomalías y generar el diagnóstico. Entonces, todo ese tiempo que se tarda el doctor en identificar qué anomalía presenta y en qué se clasifica, pues se podría mejorar, incluso optimizar, generando una herramienta para cada uno de estos especialistas. Bien, otro de los casos puntuales que se pudieron identificar en toda la investigación es que los casos de tiroides se registran más en la población, perdón, más en mujeres que en hombres. Entonces, tenemos un 92.6% de mujeres que presentan anomalías o problemas en la tiroides, a diferencia de los hombres. Bien, entonces, una de las justificaciones que nos llevó a realizar el proyecto es que se den los resultados o su diagnóstico a cada uno de los pacientes en un tiempo justo y determinado, ¿sí? Es decir, que no se tarde más de una semana en darle una respuesta a cada uno de los pacientes, que se haga un seguimiento oportuno a cada uno al historial o al a su tipo de anomalía de cada paciente y que se pueda mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si se identifica más temprano, se puede, o sea, de una forma, perdón, si se identifica la anomalía temprano, podríamos actuar a tiempo. Entonces, esta es una de nuestras justificaciones más importantes de todo el proyecto y es que se puede hacer un seguimiento de cada uno de los pacientes y se puede dar un diagnóstico a tiempo, ¿bien? Para generar un, digamos que una siguiente o un siguiente proceso de una manera oportuna. Bien, como objetivo general tenemos, tenemos como objetivo construir un sistema que haga la clasificación basado en una escala que se llama Eutirax. Esta escala es una escala europea en la que se identifican las anomalías de la tiroides, va desde la 1 hasta la 5, es decir, 5 clasificaciones. La clasificación número 1 es la que nos indica que la anomalía que presenta la tiroides es benigna y la clasificación número 5 nos identifica que la anomalía ya es cancerí. Entonces, lo que se quiere es el objetivo general es desarrollar un sistema que haga una clasificación de las imágenes y este sistema le sirva como herramienta a cada uno de los especialistas en radiología para dar su diagnóstico a cada uno de los pacientes. Bien, la propuesta es hacer o desarrollar un sistema, una página web en el que se pueda adjuntar una imagen y de esa imagen generar una clasificación, darle un label a cada una de estas imágenes. Que el doctor pueda subir el ultrasonido a la plataforma web y esta plataforma, gracias al modelo de inteligencia artificial, le genere un label. Bien, el software que vamos a construir va a ser un software de clasificación de 5 clases. Entonces, tenemos las imágenes, tenemos el labeling, que viene siendo la clase a la que la imagen pertenece, la predicción y vamos a subir el proyecto. Ese proyecto queda montado en una plataforma web. Bien, en cuanto a la data, la data se reunió, se hizo una extracción de los datos desde la máquina en la que se hacen todas las tomas de muestras. Es decir, de todas las tomas de muestras de ultrasonidos. Entonces, en este caso, finalmente, después de casi un año de extraer datos de la clínica, finalmente obtuvimos 5.340 imágenes, todas clasificadas, cada una clasificada a mano por dos doctores, uno senior y un doctor especialista en radiología. Bien, que apenas está iniciando la especialización en radiología. Bien, de esas 5.340 imágenes se dividieron en tres sets, el set de training, el de validación y el de test. El de training tiene 3.842 imágenes y ya para las otras dos carpetas se hizo una división un poco más pequeña. Bien, teniendo esto en cuenta, continuamos con la parte de la clasificación. La clasificación fue una clasificación de cinco clases. Esta consiste en una escala de, que se llama, perdón, EUTIRRATS, que es la escala, que esta escala va de 1 a 5. La escala número 1, la etiqueta número 1, viene siendo TIRRATS 1, que identifica que la anomalía, es decir, que lo que se encuentra en nuestra, en el nódulo, en la imagen de ultrasonido, es benigno. Y ya para la parte o la clase número 5, identifica cuando el paciente tiene un problema cancerí. Bien, lo que es el RICS, o el label número 3, es de los labels más complicados de obtener, porque tiende a confundir entre el 2 y el 4. Bien. Ah, bueno, otro punto clave a tener en cuenta es que se hizo una estratificación, es decir, todas las clases quedaron de la, casi que del mismo tamaño, para que no hubiese un desfase a la hora de clasificar. Los modelos que se usaron, el modelo más importante fue una CNN, ese fue el modelo principal. Este modelo fue reescalado, se hicieron, se tuvieron en cuenta, perdón, se añadieron dos layers, o sea, dos capas de convolución con 16 filtros, se hicieron, se puso una capa de max pooling, ocho convoluciones, ocho bloques de convoluciones, una capa de batch normalization, una capa densa que tiene cinco, cinco unidades, que son las unidades de salida, porque tenemos cinco clases, se trabajó, se entrenó en 100 épocas, y se hizo un stop early, un early stop, ¿por qué? Porque íbamos a añadirle, o le añadimos un, varios modelos, porque se hizo una transferencia de aprendizaje, o sea, es decir, un transfer learning, en este caso el primer modelo principal es nuestra CNN, se hizo un early stopping, y se añadieron los siguientes modelos, fueron tres modelos los que se añadieron, estos modelos fueron BGG16, Exception, y ResNet, todos estos tres modelos fueron pre-entrenados con el dataset de ImageNet, que no tiene nada que ver con imágenes médicas, pero según las investigaciones que se han hecho, esto no afecta a la hora de clasificar imágenes. Bien, para la arquitectura, entonces, hablo de la arquitectura de todo el proyecto, se hizo la extracción de las imágenes, estas imágenes vienen en tipo Deacon, son de extensión tipo Deacon, se hizo una transformación y se cambiaron a JPG, y después de hacer la transformación, después de convertir estas imágenes de Deacon, que vienen siendo, esas imágenes de Deacon vienen, tienen metadata, hace la imagen un poco más pesada, entonces se hizo la conversión, se cambiaron los archivos, las extensiones, apuntó a JPG, se pierde un poco la calidad, pero no es mucha la diferencia, después de eso se hizo el etiquetado de las imágenes, ese etiquetado se hizo de forma manual, luego se hace un pre-procesamiento, o sea, es decir, se reescalan todas las imágenes, se eliminan de pronto las que no nos sirven para el entrenamiento, después de eso se escoge el modelo, en este caso el primer modelo es una CNN, luego una BGG, luego viene siendo una Exception, y luego una ResNet, todos estos tres modelos, últimos tres modelos, desde BGG hasta ResNet, fueron entrenados con ImageNet, después de eso hicimos el entrenamiento, guardamos el modelo, y lo mandamos al despliegue, ese despliegue está montado en una plataforma web básica de una sola vista, que lo que permite es montar una imagen, y con esa imagen genera una clasificación, esa es la clasificación que le ayudará al doctor, al especialista en radiología, a dar un diagnóstico. Bien, y por último, pues los resultados y la evaluación de si el modelo funciona bien o no, es decir, aquí evaluamos hombre- máquina, es decir, los doctores clasificaron cierta cantidad de imágenes y la máquina lo mismo y se compararon los resultados. Bien, como siguiente medida obtuvimos los resultados de todos los modelos utilizados y el mejor o el modelo que mejores resultados dio fue el... ese fue el que mejores resultados nos dio. Después de esto, la primera demo que tenemos es la página web en la que se hizo la clasificación de las imágenes, en esta tenemos las cinco escalas, que es la escala del T-RATS, y ahí se montaron todas las imágenes. Entonces, lo que se hacía era que cada doctor se encargaba de hacer la clasificación de cada una de las imágenes de manera manual. Entonces, ahí tenemos esa página, incluso es pública, esa es la página donde se encuentran todas las imágenes en crudo con cada una de sus clasificaciones. Esta página fue especial para clasificar nada más. La siguiente es la página final, que viene siendo la página donde se encuentra el modelo y donde hacemos la predicción. Esa página también está pública, esa página fue subida desde GitHub.io, con GitHub.io, y aquí lo que hacemos es darle al... picarle al botón predict, traernos una imagen, obviamente de la tiroides, se plasma en la página y nos hace... nos da la predicción. El modelo está conectado a la página web. Esta es una página web totalmente distinta a la de la clasificación. Esta página web tiene la descripción del proyecto, quienes participaron y es una descripción de cada uno de los participantes del proyecto. Entonces, es ahí donde podemos interactuar con todo el modelo. Bien, como conclusiones es que necesitamos democratizar la data para ser... pues para producir más proyectos y modelos como de este tipo, porque es súper complicado conseguir la data, administrarla e incluso clasificarla. También hacer una construcción robusta de un buen dataset de cada una... que cada una de las entidades médicas se encargue de hacer una buena distribución y construcción de datasets que se puedan usar en pro de ayudar a hacer o de optimizar procesos clínicos. Una de las conclusiones es que las redes neuronales convolucionales han sido muy efectivas para este proceso de clasificación. mejorar los resultados de la data aplicando Transfer Learning, que fue una de las cosas que ayudó o uno de los procesos o metodologías que ayudó a mejorar los resultados finales. Lo otro es hacer un... pues una de las conclusiones fue tener un equipo multidisciplinario. Esto ayuda a mejorar en ciertos ámbitos o a dar incluso herramientas en ciertos ámbitos que no son solo tecnología, que también podemos... puede ser, perdón, no sé, la parte del agro, la parte médica en la que se puede aplicar técnicas de inteligencia artificial o Machine Learning y poder optimizar algunos procesos. El porcentaje de efectividad fue del 27% de predicciones correctas. Esto es bajito porque no tenemos la cantidad suficiente para que el modelo pueda dar unos resultados óptimos. Entonces, lo ideal es que ahorita se trabaje en aumentar la data y en eso se está haciendo actualmente. Estamos trabajando en aumentar los datos junto con el hospital. Incluso sería genial tener una alianza con otro tipo de hospitales que también se quieran unir a este proyecto. Y nada más. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estaré atenta a alguna de mis redes sociales, que son el LinkedIn, que aparece como Yari Arias, y mi GitHub también como Yari Arias. Muchas gracias por todo. Que pasen un buen día.